Frente a la crisis que está en todos los sectores, entonces sí debemos revisar qué vamos a hacer. Hay que dar un debate. No es posible que nosotros, cabeza del gobierno departamental, hagamos una gestión sin precedentes de conseguir 52 mil millones de pesos para financiar el transporte escolar. Recursos que ya han sido contratados y que ya pueden nuevamente esos 10 mil niños tener la oportunidad de contar con el transporte escolar y que nos amenacen con paralizar la ejecución del contrato, a veces por intereses que no tienen sentido y que no tienen razón. Entonces aquí en Arauca todo se volvió, fue amenaza y paros y bloqueos y los araucanos también tienen que asumir responsabilidad. La asamblea está cumpliendo, el gobierno departamental sí que está haciendo esfuerzos y resulta que sale un contrato inmediatamente, los mismos beneficiarios del proyecto salen a bloquear. No es justo, no es razonable. Hoy le hacemos un llamado a los padres de familia, a los mismos profesores que nos ayuden a hacer pedagogía. Yo le voy a plantear un escenario mucho más crítico. Yo creo que el otro año no tenemos cómo financiar el transporte escolar. Y miren nada más lo que está ocurriendo con algunos de los alcaldes que dicen que se rehusan a pagar la energía eléctrica de las instituciones educativas. ¿Hacia dónde avanzamos nosotros en el departamento? ¿Será que sí es una prioridad el transporte escolar? Por supuesto que lo es, pero tendremos que entrar a revisar, porque no tenemos el próximo año 62 mil millones de pesos para garantizar esos 200 días de transporte escolar para los 10 mil niños. Y además estamos anunciando que va a haber un recorte del sistema general de participaciones. Entonces vamos a tener que recortar la nómina. Porque lo que nos giran del sistema general de participaciones, fundamentalmente, el 98% de los recursos del sistema general de participaciones son para pagar la nómina de nuestros docentes. Entonces nos toca reinventarnos en medio de esta crisis que nos está causando el gobierno nacional también con la crisis presupuestal de lo que nosotros no nos escapamos.